Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más, hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Miriam Pfeffer, es un caso que me vienen pidiendo durante meses, en serio que si busco Miriam Pfeffer en el buscador de comentarios me va a aparecer hace meses y meses que me lo están pidiendo, encima de todo que nunca hice un caso peruano o que yo no recuerdo haber hecho un caso peruano, decidí de una vez hacerlo, por fin, para todos aquellos seguidores que tengo en Perú que pasaron años viendo esto en las noticias y especulando acerca de lo que realmente había sucedido, verán, estamos hablando de una persona con enemigos internos, con enemigos dentro de su propia familia, por los intereses, de modo que evidentemente la historia se volvió muy famosa, no quiero tener nada más que decir acerca del caso, ya que el resto sería directamente pasar a su biografía, por lo tanto acá abajo tienen mis redes sociales para que vayan a verlas si quieren y arriba está la lista de reproducción con el resto de mis casos, así que por favor vayan a verlos si quieren y comencemos con esta historia. La mujer que ven ahora mismo es Silvia Miriam Pfeffer Salleres, era una empresaria peruana dueña de la empresa inmobiliaria SIDEAL. Ella tenía dos hijos, Ariel y Eva Bracamonte. Ambos tenían pareja en el momento de los hechos, así que tengan eso muy en cuenta. Sus parejas eran para Ariel Bracamonte, Julio Moscol, quien más tarde de todos modos diría que no eran realmente una pareja, que nunca tuvieron una relación y que solamente eran amigos. Y Eva estaba con Liliana Castro, que es esta chica que ven acá. Ese es el trasfondo principal. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver el trasfondo familiar que venía desde hacía algunas generaciones. Todo esto empieza con Enrique Pfeffer Rothstein, nacido en Ostrowieck, Polonia a principios del siglo XX. Él se dedicó al negocio inmobiliario logrando tener una fortuna de 2 millones de dólares, fundando dos empresas inmobiliarias. Estas serían Cosmos y Sideral, que son el centro de toda la disputa familiar por el resto de los años, que siguió vivo y después. Enrique tuvo en total 5 hijos, 4 de ellos eran de su matrimonio con Leonie Herrera y la quinta fue Miriam Pfeffer, quien fue producto de una relación extramatrimonial con Clorinda Salleres. La cosa de todo este asunto es que en realidad él tuvo que, por razones legales, darle una parte de su fortuna a Miriam. Entonces, ¿qué pasa? Le dio una parte a ella, un tercio, un tercio a sus hermanos y después quedó él con una parte de la fortuna. Resulta ser entonces que un año y medio después, Enrique denuncia a Miriam y a su madre de haberlo intentado envenenar. Según contó él, el 25 de noviembre de 1999, sabiendo que Enrique era diabético, Miriam intentó obligarlo a comer un pedazo de torta que tendría un narcótico, diciendo que era nada más y nada menos que edulcorante. Aparte de esto, también cuenta que la madre de Miriam después intentó inyectarle una jeringa que contenía una dosis considerable de glucosa, pensando que ya estaba somnoliento por la torta. O sea que él está diciendo que intentaron envenenarlo con un poco de glucosa, debido a su condición que supuestamente habrían hecho esto para obtener el resto de su fortuna o para matarlo antes y así quedarse con la herencia directamente. Una cosa así. Ya en el 2006, cuando ocurren los hechos, él ya está muerto. Debido a todo esto, Enrique decide cambiar la herencia de Miriam a su hija Eva. Entonces, cuando él muriese, Eva tendría todo el resto de la fortuna que le pertenecía normalmente a su madre. En ese momento, Eva tenía 15 años, entonces el trato era que cuando cumpliese 18, le devolvería todo a su madre. Bienes incluidos, toda la fortuna, todo lo que le dieron por la herencia. Sin embargo, se dice que ellas no se llevaban para nada bien. Primero que nada, antes de continuar, quiero agregar acá una carta que le escribió Miriam a Eva antes de los hechos. Querida Eva, tengo muchas ganas de escribirte, de sentirme muy cerca de ti, ¿sabes? Eres muy especial. No siento esto porque seas mi hija, puesto que como hija ya eres especial. Pero ese muy especial abarca más allá de la relación madre-hija que hay entre nosotras. Aunque nunca traté de planificar ni tu futuro ni tu personalidad, siempre te dejaré ser igual a tu hermano, porque lo mejor que creo puedo hacer por ustedes es dejarlos ser. No decir como me lo decían a mí, tú no sirves para nada, o ves todo lo que yo consigo y tú qué, o para qué sirves tú, etc. Cosas que no quiero recordar. Te quiero mucho, a los dos los amo. Ustedes son diferentes completamente, y esa diferencia es muy importante, porque tú llenas una parte de mi vida y Ariel la otra. A mi hijo lo admiro por muchas cosas, él también es increíble. Soy muy feliz al lado tuyo y al lado de tu hermano. Son lo máximo. Muchas veces estoy nerviosa y creo que es la edad, y otras creo que es la inestabilidad económica y social, puesto que no puedo ofrecerles más de lo que les doy, y eso me hace sentir mal. He cometido muchos errores en mi vida, y ruego que los errores que ustedes cometan en sus vidas sean menores. Estudien mucho, supérense, porque la libertad se gana a pulso, con esfuerzo, con conocimiento y con trabajo. Mientras tú seas dueña de tu destino, nada ni nadie te parará. Solo pararás cuando digas basta. Pero esto depende de ti, de tus alas, de cuán fuerte seas para seguir el vuelo. Recuerda siempre que tú eres dueña de tu destino, todo depende de ti. Es tu responsabilidad saber a qué decir sí y a qué decir no. Yo siempre estaré a tu lado. Te amo, mamá. Resulta ser entonces que en un momento cuando expulsan a Eva de su universidad católica, que sería la Universidad La Pontífica Católica del Perú, por un disturbio en el cual ella estaba involucrada, Miriam decide mandarla a Israel, ya que tenían un trasfondo judío, para hacer el servicio militar con esperanza de que corrigiera su comportamiento. Consta que un tiempo después un amigo de Miriam declara que ella se sentía bastante mal por haber enviado a su hija hasta Israel, ya que después de esto no se comunicaban de la misma manera. Antes de irse, Eva tuvo que dejar firmado un poder para que su madre pudiese controlar toda la herencia, toda la riqueza que tenía, los inmuebles, mientras ella estaba en el extranjero. Por ahora no voy a decir nada más simplemente porque quiero que la historia coincida de la mejor manera, así que basándonos en todo esto podemos resumir que Miriam Pfeffer era una empresaria que tenía mucho dinero, tenía una propiedad donde vivía y que por lo tanto tenía razones para ser secuestrada, para que intentaran asesinarla o robarle. Evidentemente tenía enemigos, su familia primero que nada estaba detrás de la herencia, cualquier persona podría simplemente entrar a robar a la casa, pasa a veces, o directamente podrían intentar secuestrar a alguien de su familia, es decir, había cientos de posibilidades. Así que de una vez pasemos a ver lo que realmente pasó, pasamos a ver los hechos. Todo esto ocurre el 15 de agosto del 2006 en el distrito de San Isidro. Este lugar queda al lado de un vivero municipal que cuenta con un encargado para cuidarlo. Detrás de la casa, y esto es importante, hay un parque privado que da a otra serie de casas, es decir, ella estaba rodeada de patios y de vecinos. En el momento Eva vivía con sus dos hijos, quienes tenían por supuesto sus propias habitaciones, y ella tenía la habitación más cercana al parque, es decir, a su propio patio privado. Este día, el 15, hallan a Miriam Pfeffer tendida en el suelo en un charco de su propia sangre dentro de su habitación. La persona que la descubrió fue Simeón Erasmo Huarcaya Cancho, quien era en realidad un empleado de la casa y que conocía también, obviamente, a los hijos de Miriam con profundidad, según él. Conocía las disputas familiares, creía o decía que se llevaban bien, según lo que declaró. Y él ese día simplemente iba a ir a dejarle los diarios a Miriam cuando entró a la habitación y se dio cuenta de lo que había pasado. Ambos hijos estaban dentro de la casa. Ahora, Miriam murió por asfixia mecánica. El asesino habría entrado al domicilio, ingresado a la habitación de Miriam y sorprendido a la víctima, quien opuso resistencia expresado por las marcas de su cuerpo. Y evidentemente, en ese momento, el que ingresó al domicilio la mató. Ella terminó con una uña rota, en la cual se encontraron muestras de sangre que fueron sometidas a estudios. Pero es recién hasta el 2009 que se encuentran cosas relevantes con respecto a este dato del ADN. Pero entonces veamos un poco más la necropsia en profundidad. Según este estudio, Miriam habría muerto por estrangulamiento con una cuerda o un cable. Más tarde se revelaría que sería con un cable de teléfono. Estuvo muerta antes de ser encontrada de 14 a 16 horas. Es decir, que el asesinato ocurrió entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Según lo que dijo esta primera autopsia, cabe decir, después se dijo que habría sido a las 6. Miriam tenía raspones en el rostro, un moretón en el ojo izquierdo, un surco en el cuello, moretones en el torso y una herida abierta en el muslo derecho. Esta clase de marcas son por la fuerza que hizo al intentar defenderse. La persona entró por la ventana del baño de Miriam y ella al verlo se abalanzó contra él y este la terminó matando. Como ya se habrán dado cuenta, lo primero que se pensó fue que esto tenía que ser por una venganza. Primero que nada, Miriam tenía cuatro hermanos, lo cual quiere decir que estos cuatro podrían haber querido su parte de la herencia. Dos de ellos, por lo que sabemos, estaban en Israel. Así que esto pudo haber servido de gran excusa para decir que no lo habían hecho. Tranquilamente pudieron haber mandado a alguien para hacer el trabajo sucio y ellos estar lejos del asunto. Sin embargo, lo primero que se investigó fue la expareja de Miriam. Resulta ser que en la habitación de esta mujer había un altar y en este altar, entre las varias imágenes que había, se destacaba un hombre, Pinkas Flint, quien en realidad había sido el abogado de Miriam. Según él, ellos no se veían desde hace meses. Y la primera noticia que tuvo en todo este tiempo es que ella había muerto. Ese día lo llamaron a él para darle las noticias y ahí se enteró de que su amiga estaba muerta y fue a dar sus condolencias a la familia y a estar con los chicos un rato. Y esto que él decía era verdad. Ellos no habían tenido contacto durante bastante tiempo, pero sí habían tenido un pequeño romance, algo bastante fugaz. Ahora, a pesar de lo que él declaró y de que estuvo dispuesto a ir con la policía, a ir con los investigadores, a dar testimonio, él en la mirada pública estuvo como sospechoso durante años. Una vez que él estuvo un poco descartado de toda la situación, se empezó a buscar en la familia inmediata de Miriam, en aquellos que estuvieron en la casa durante esta noche. Es decir, también incluía obviamente al empleado de la casa que la descubrió y a sus hijos. De todas maneras, se seguía teniendo en cuenta el hecho de que podría haber sido cualquier otro familiar debido a que la familia de Miriam creía que ella había matado a su padre, que su muerte hacía algunos años había sido causada por ella. Todo esto pudo haber traído graves consecuencias, aparte de que encima se estaba peleando por una cuenta en Estados Unidos con uno de sus hermanos. Evidentemente, toda la familia tenía una razón por la cual eliminarla, por decirlo así. Pero no había pruebas. La justicia no podía probar que ni sus hijos, ni sus hermanos, ni nadie de la familia hubiese causado todo esto, principalmente porque la sangre que estaba en el cuarto no coincidía con el ADN de la familia. Es recién entonces, en enero de 2009, estando cumpliendo condena por extorsión en Argentina, o sea acá, que el colombiano Alejandro Trujillo Ospina confiesa haber asesinado a Miriam Pfeffer. Resulta que este hombre le estaba diciendo a todo el mundo que él había asesinado a Miriam. Se estaba jactando en que había asesinado a una mujer rica que salía en las noticias. Como dije hace un minuto, había ADN en la escena de crimen. Esto venía de una uña acrílica que tenía Miriam y que se había roto durante todo ese forcejeo. Así que probaron esta muestra contra el ADN de Trujillo y resultó positivo. Coincidían los dos ADN. Evidentemente, él había asesinado a Miriam Pfeffer. El inconveniente con todo esto es que realmente él no tenía ninguna razón para hacerlo. ¿Cuál era el móvil detrás del asesinato? Él le dijo a la policía que en realidad la persona detrás había sido un familiar de Miriam, que alguien de su familia lo había mandado a asesinarla. Y ahora al parecer todo se conectaba. Más tarde vamos a ver que en realidad no tanto, pero bueno. En ese momento se creía que evidentemente la hija de Miriam tenía razones para asesinarla. Que por la herencia y por las propiedades querría matarla. Pero aparte de eso había otras personas implicadas. Verán. Las actitudes que tuvieron los hijos de Miriam fueron un poco cuestionadas, especialmente esta que les voy a contar ahora. La más destacable fue que invitaron ambos hijos a sus parejas al domicilio donde murió su madre inmediatamente después de la muerte. Es decir, ellos le dijeron a sus parejas en ese momento que trajeran sus valijas y que se mudaran con ellos. Esto fue lo cuestionado, que ambas parejas se mudaron al lugar. No es que estaban ahí para apoyarlos un día y después irse a sus casas. No. Fueron con su ropa, sus valijas, algunas pertenencias y se quedaron en esta casa durante un tiempo. Después de preguntar un poco más, Trujillo finalmente reveló que la persona en cuestión que lo había contratado había sido Eva Bracamonte. Aunque después empezó a contradecir diciendo que no había sido así, que él simplemente había entrado a robar. La historia entonces que dejaba de lado a Eva es que él había entrado a este lugar simplemente con el objetivo de robar y que así había desembocado en esta tragedia. Pero a la vez describió que había entrado por el patio de atrás y había saltado una reja. Un poco difícil saltar una reja que no existe. La parte de atrás, el patio de atrás, era solamente paredes. No había tal cosa como una reja. Aparte estamos hablando de que había otras casas con vecinos, así que tendría que haber entrado primero a esas casas y después saltar hacia la casa de Miriam. Toda la situación es un tanto difícil. Difícil que no te vea nadie. Difícil que no te vea ningún guardia, ningún vecino pasar por ahí. Deducimos entonces que no pasó por atrás. Jamás fue por el patio de atrás. Veamos entonces a los implicados en el caso, a aquellos que se les puso en duda durante el juicio. Primero tenemos a Ariel Bracamonte, que en realidad no tuvo mucho que ver con el juicio. No fue investigado en profundidad. Más tarde veremos esto, pero no lo investigaron como debieron, primero que nada. De todas maneras, él tenía un móvil y es que después de la muerte de su madre, recibió dos propiedades, una camioneta Toyota y dinero en efectivo. Según él, el dinero lo usó ya para los abogados y todo lo demás, pero habría que ver. Después estuvo, por supuesto, Eva Bracamonte, quien heredó propiedades en distintos lugares, la administración de la inmobiliaria sideral y dinero en efectivo. En tercer lugar tenemos a Liliana Castro, quien es la expareja ahora mismo de Eva Bracamonte, quien pasó después de la muerte de Miriam a también administrar la compañía sideral, recibiendo 50% de las acciones de la empresa. Y por último tenemos al asesino, a la persona que físicamente fue y asesinó a Miriam, quien sería, dadas las muestras de sangre, Alejandro Trujillo Ospina. Resulta ser que su ingreso habría sido facilitado por una persona desde dentro del domicilio, es decir, él entró desde la parte del frente, que es en este momento donde entra el dato de que la puerta del garage estaba abierta. O sea que una persona desde dentro de la casa dejó abierta la puerta y él entró desde ahí. Alejandro Trujillo, de quien no hablé demasiado, nació el 10 de octubre de 1975, tendría 35 años en ese momento, en Manizales, Colombia. Tiene un historial delictivo en el cual fue detenido y condenado dos veces. Después del 2003 tuvo dos órdenes de captura por hurto y tenencia ilegal de armas de fuego, hasta que en el 2008 fue detenido y enjuiciado por extorsión, que es cuando estaba en Argentina. Digamos que de lo que realmente se hablaba es de que Eva tendría de motivo para asesinar a su madre, la herencia y aparte que ella no aprobaba la relación que tenía con Liliana Castro. Esto es un tanto extraño ya que según el hermano de ella, la madre estaba bien con que su hermano fuese homosexual, que no tenía nada que decir que lo aceptaba tal y cual era, así que se dudaba un poco acerca de qué tan mal se lo tomó Miriam. ¿Por qué se tomaría mal que su hija fuese lesbiana pero no que su hijo fuese gay? Pero bueno, la cosa sigue. Resulta que en el año del juicio contra su hermana Ariel Bracamonte salió a los medios a decir que ella era culpable y que tenía que serlo, ya que cada vez era más y más obvio que ella ese día había dejado la puerta abierta y que por ahí entró esta persona a asesinar a su madre. Lo que voy a decir a continuación es tal vez una prueba enorme o una simple coincidencia y es que un año después del asesinato de su madre, Eva viaja junto a su pareja Liliana Castro a Argentina, que es en donde se encontraba en ese momento, el colombiano Trujillo. Sin embargo, esto es un tanto extraño. ¿Por qué una persona que es contratada para matar a alguien aceptaría recibir el dinero un año después del asesinato? Eso sí que no tiene sentido, normalmente uno diría que las cosas se arreglan con anticipación, más que dejarlo de lado por un año. Aparte de esto, y acá hay una gran falla, Ariel acusaba a su hermana, como todo el mundo en El Ojo público, de querer la herencia, de querer el dinero y que para eso mató a su madre. A ver, si bien Miriam supuestamente tenía un plan para recuperar la herencia en su totalidad y estaba a punto de hacerlo, según se dijo, la realidad es que la herencia le pertenecía a Eva. Entonces, ¿por qué ella querría matar a su madre para obtener una herencia que ya poseía? No tiene mucho sentido, pero Ariel intentó agotarse, ir a los medios y decir que su hermana lo había hecho por dinero. Que él, por cierto, también había cobrado, muy casualmente. Otra prueba que se usó bastante es que durante la noche del asesinato, Eva recibe una llamada de unos cuantos segundos de parte del celular de su madre. Esta llamada podría haber sido el asesino comunicando que el trabajo ya estaba hecho. Entonces, todo esto que les acabo de decir es lo que se manejó durante el juicio, lo que se dijo y de dónde parte la condena. El 18 de agosto del 2009, el fiscal de la causa denuncia a Eva Bracamonte Pfeffer, que en ese momento tenía 21 años, y a Liliana Castro Manarelli, de 24 años, junto al sicario Alejandro Trujillo por homicidio calificado por lucro. Siendo el 9 de septiembre que Eva y Liliana se entregan a la justicia por la orden de captura, para ser horas más tarde trasladadas al penal de máxima seguridad de Chorrillos. En el 2010, Trujillo es extraditado desde Argentina para ser enviado al penal de Miguel Castro en Canto Grande. Al año siguiente, empiezan a pedir 35 años de prisión para Eva y Liliana, junto con una reparación civil de 900.000 soles. El 11 de septiembre, después de 36 meses de estar en la cárcel sin sentencia, ambas Liliana y Eva son liberadas del penal de mujeres y las mandan a hacer arresto domiciliario en casas separadas. Finalmente, el 15 de octubre del 2012, Eva es condenada a 35 años por ser la autora intelectual del asesinato de su madre, Miriam Pfeffer. Liliana Castro, por otro lado, es absuelta por falta de pruebas, mientras que Alejandro Trujillo también recibe 35 años de cárcel. El 17 de mayo del 2013, Eva pide que se anule el fallo previo y el 25 de septiembre da por fin su defensa, donde acusa a su hermano de fabricar pruebas, de fabricar todas estas cosas que se dijeron y exige que se lo investigue mejor. Dos días después, entonces, el juez declara nula la sentencia anterior y expresa que tiene que haber un nuevo juicio, que hasta ese momento Eva quedaría en libertad. En el 2015, luego de otro juicio, del juicio del que estaba hablando antes, que por cierto está en YouTube, hay 5 horas de filmación para que vayan a ver si quieren hacerlo. Si les gusta esa clase de cosas, está ahí para que lo vean. Es en este juicio cuando dejan en libertad a Eva Bracamonte y ella decide, pues de esto, sacar la nacionalidad española e irse del país. Este año se dispone un nuevo juicio basados en que Eva y su padre tuvieron una orden de captura por no atender a declarar por la querella que les interpuso Ariel Bracamonte, quien dice que su padre lo difamó al asegurar que Ariel había sido el autor del crimen. Les explico. Hubo una serie de mensajes que llegaron y que el padre de Ariel se encargó de difundir, en los cuales se lo culpa a Ariel del crimen. Entonces, lo que hizo este chico fue decir que Marco Bracamonte y Julio Naturez editaron un video al cual llamaron Anonymous Perú, donde se revelaron registros de llamadas y mensajes entre Ariel y Julio Moscol que implicaban que Ariel era el asesino. Entonces, él dice desde el principio, desde cuando salen estos mensajes, que todo era falso. De hecho, se lo puede ver en medios de comunicación, hablar al respecto bastante enojado por lo que su padre había dicho. En el 2003, entonces, salen estos mensajes en los que se decía que Ariel fue el último en salir de su casa la noche del asesinato. Era en específico un mensaje donde le decía a Moscol que iría a verlo enviado a las 11 y 49 de la noche, cuando la muerte habría sido entre las 20 y media y la una y media de la madrugada. También Ariel dijo muchas cosas durante las declaraciones que más tarde su mismo padre contradijo, incluso hablando acerca de su supuesta salida del clóset delante de Miriam y cómo realmente no había sido tan pacífico como él primero había dicho. Él dijo varias veces que con su madre se llevaban muy bien, que la salida del clóset había sido bastante pacífica, que ella no tenía ningún problema con que fuese gay y que de hecho era un acto de valentía, una cosa así. El tema es que hasta Eva dijo que esto no había sido así, que cuando le dijo a su madre que en realidad Miriam lo encontró a Ariel con un chico y que se pelearon de una manera tremenda, que de hecho Eva lo tuvo que consolar. Bueno, pero ya veremos todo eso, tal vez en algún momento salgan a la luz cosas nuevas, quién sabe. El tema es que ahora en el 2019 Eva sacó un libro en el cual habla de todo lo que tuvo que pasar con el título Más allá del muro y contó un poco cómo se encuentra hoy en día y por qué se fue de Perú a España. Antes de la cárcel estaba pasando por un duelo horroroso por el tema de mi mamá y la cárcel fue una protección en muchos aspectos, incluso de los medios y de la exposición en ese momento. Y claro, creé estos vínculos, claro, estos vínculos hiciste hogar, ¿no? En el cual me sentía segura y en el cual me sentía cómoda y me sentía aceptada y me sentía una más, mientras que afuera no sentía ninguna de esas cosas. Porque claro, salí a encontrarme con una sociedad, con una generación, con mi propia generación, con la cual no tenía absolutamente nada en común. Entonces, mientras que en la cárcel tenía mi rutina, mis amigas, mi cuarto, mis cosas, mi orden, el saber cómo funcionaba, la depresión después de la muerte de mi mamá a mí me llevó a desconocer un poco el mundo que me rodeaba, a no saber, no me sentía segura en ningún lado, me sentía sumamente observada, hiciera lo que hiciera. Me dejó con muy poco amor propio también, siento. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir acerca de este caso. Como siempre, ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios lo que opinan acerca de lo que realmente pasó. Si estén de acuerdo con los juicios hasta ahora, ¿qué opinan al respecto de todo esto que acabamos de ver? Díganme por favor abajo en los comentarios, siempre los leo, aunque parezca que no, por ahí los leo entre las sombras. Acá al costado están mis Patreons, si quieren saber más al respecto, vayan al link que está en la descripción para apoyarme desde ese lugar. Si así lo quieren, también se pueden suscribir a las membresías del canal que están abajo, obtienen unos íconos para el costado de sus nombres, para que aparezcan abajo en los comentarios. Aparecen unos íconos de dinosaurio. Así que bueno, no tengo nada más que decir, muchas gracias a todos ustedes que me están mirando por YouTube, los aprecio muchísimo, gracias por el apoyo y gracias por la paciencia durante estas semanas que estuvimos entregando los vídeos un poco tarde, ya que bueno, se me hizo un poco tarde por el vídeo de Ángeles Rawson. Efectivamente fue un vídeo largo que me tomó un tiempo en hacer, así que tuve que retrasar un poco el resto de los guiones, cosa que no me gustó para nada. Gracias a todos ustedes que me están viendo y espero que les haya gustado la investigación. Así que acá al costado tiene un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.